La familia franciscana en Matagalpa celebró a San Francisco de Asís con un colorido desfile por las principales calles de la ciudad. Mario Lanzas estuvo ahí, nos cuenta más. Con total alegría la población matagalpina celebró el día de San Francisco este domingo con un colorido desfile por las calles de la ciudad. Las celebraciones de San Francisco son toda una reunión de fraternidad entre la comunidad y la naturaleza. Este año fue muy participativa, participaron todos los barrios, nadie se quedó sin participar y ahora es la primera vez que viene el colegio San José. Y también el colegio nuestro franciscano y viene mucha gente, mucha gente en la procesión con sus animalitos. Al final los vamos a bendecir que es una tradición también de esta fiesta de San Francisco por su amor a la naturaleza, a la creación. En realidad la fiesta de San Francisco inició desde la semana pasada con la novena, ferias vocacionales, charlas sobre la familia, el matrimonio, además de la quermés en el atrio de la Santa Iglesia San José, la misa solemne y actos culturales. Nosotros estamos motivando a la gente que traiga a los niños, que traiga a los niños a la misa, porque así es como se les va transmitiendo la fe. La intención de los frailes franciscanos es que se pueda contribuir al cuido de la naturaleza. Nos motivamos a traer plantas que hubieran sido buenas y semillas y algo para regalar también para reforestar, que hubiera valido la pena, tal vez para otro año podemos ampliar así. La preocupación por el calentamiento global es universal entre los jóvenes franciscanos. Proteger la naturaleza, llamarle al hermano sol, hermana luna, hermana estrella, hermana tierra, hermana agua, hermana pureza. San Francisco de Asís ha sido ese motor para nosotros, los ecologistas, para vivir en un ambiente limpio, sano y con la presencia de Dios. La población en general considera que las enseñanzas del pobrecillo de Asís son tan actuales como su legado espiritual. Por eso él va adornado de muchos perritos, de palomitas. La persona que amaba al mundo, a la tierra, a los animales, a la hermana sol, a la hermana luna, a la hermana muerte. Celebrar la humildad, la castidad, el amor y entrega a los hermanos, a los pobres, a los más necesitados. El recorrido comenzó por los barrios principales de la zona sur de la ciudad de Matagalpa hasta la iglesia San José. Para Noticiero Yes TV, el del primer lugar, Mario Lanzas.